Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a esta reflexión de madrugada a la hora de nuestro chiringuito. Bueno, aprovechando, aprovechando ahora, justo me acabo de duchar, aprovechando para ducharme un poquito antes del habitual porque lo normal es que yo cuando llegue a casa, que son las tres y pico de la madrugada, me duche, sobre todo para quitarme el maquillaje, para quitarme, para no manchar las sábanas y manchar las almohadas, pues lo que hago es eso, ¿no? Es ducharme a las tres y pico de la mañana, que los vecinos deben decir, jo, este ya está hecho otra vez. Bueno, pues lo puedo hacer un poquito antes, además de ducharme por la mañana, que quede claro, incluso tres veces al día. Dicen que la piel se estropea, en mi caso, como veis, la piel la tengo bastante fastidiada, ya será seguramente por ducharme más de la cuenta. Bueno, la verdad que me está planteando ahora, esta es la infusión esta que sienta de lujo antes de dormir, infusión digestiva, eso pone digestiva y va bien, para que quema la leche. No hay leche, pero quema mucho, ¿no? Me está planteando ahora, estaba diciendo, jo, ¿qué pinto yo en YouTube? Cuando los youtubers están poniendo las botas ahora, ¿no? Y normal, la gente busca entretenimiento y las redes sociales son un buen recurso, además de la televisión, un buen recurso, ¿no? Y está viendo a los youtubers, y claro, ¿qué pinto yo en un canal de YouTube? Cuando no tiene ningún sentido ni nada que ver tengo yo con lo que hace la gente, que habla muy bien, muy rápida, gente muy joven, que te comentan los partidos de fútbol de estos, ¿no? De videojuegos y tal. Entonces, ¿qué es el ritmo que se maneja? Además, ¿cómo cortan bien los vídeos? Y queda todo tan picado, tan salpicado, o sea, que queda muy divertido, hay gente muy buena. Bueno, DJ Mario es el nuestro, ¿eh? DJ Mario es el nuestro. Y yo simplemente estoy aquí para contaros un poquito cómo estoy viviendo estos días, alejado de lo que es nuestro programa, el vuestro, ¿no? Y en un día en el que, bueno, me alegro de algo que acabo de leer, que es que han llegado 500.000 mascarillas procedentes de China, 500.000 mascarillas de China han llegado a España, con lo cual significa que esas 500.000 mascarillas se van a repartir bien, ¿no? Para que la gente esté más segura, esté más segura en nuestro país, ¿no? Yo, no sé vosotros, yo he decidido un poquito alejarme un poco de la tele, no estoy viendo la tele todo el día, no estoy escuchando todo el día lo que pasa con el coronavirus, intento alejarme un poquito, sobre todo porque está bien saber lo que pasa, pero es malo que te afecte demasiado lo que pasa, con lo cual está bien, efectivamente, estar informado, pero tampoco que la cabeza te vaya dando golpes todo el día y estés con el machaconeo ese, ¿no? Además, cuando tienes gente que sabes que tiene familiares que están pasándolo mal, pues nos quedamos con eso, ¿no? Que os recuperéis aquellos que estáis mal, que os recuperéis y un abrazo muy fuerte a los familiares que no podéis estar con vuestros seres queridos por el coronavirus, porque os obligan a mantener la distancia, ¿no? Aquello que tienes a un familiar en el hospital, a un amigo en el hospital y lo que te gusta estar es en la sala de espera, ¿no? Te gusta ser quita la sensación de que hay que cuidarla hasta el final y que ahora hay gente que no puede hacerlo porque no puede estar en el hospital. Tengo la sensación de abandono hacia los tuyos que viene forzada por la situación. Bueno, ya ha sido una noticia de la UEFA, de la reunión de la UEFA y se ha decidido lo que ya sabíamos, lo que ya imaginábamos, no podía ser otra cosa, ¿no? Que la Eurocopa se aplaza para el año que viene, para el verano del 2021. Normal, normal, no tenía ningún sentido jugar a una competición sin haber acabado las competiciones nacionales, con lo cual, bueno, significa que da algo de respiro, que puede permitir que la Liga incluso acabe y que no se quede como está ahora. Algunos dicen, no, pues que la gane el Barça o que no valga esta competición, que no valga la Liga, con 70 y pico puntos que se han jugado, ¿no? Pues bueno, por lo menos parece que la cosa se va a conseguir. Esperemos que la pandemia vaya bajando y que ojalá que en el mes de abril estemos en situación, seamos más optimistas en abril, yo digo abril, digo el mes que viene, a finales de abril, principios de mayo y pueda volver la vida a la normalidad y eso también incluye naturalmente el fútbol y que podamos ver los partidos de Liga y la Champions también, incluso fecha para la final de la Champions. El objetivo de la UEFA es que se jueguen a doble partido, a doble partido, y si no sería partido único la eliminatoria para conseguir llegar a la final y que haya un campeón de Europa. Bueno, todo lo que está pasando en el mundo en realidad son circunstancias que vienen determinadas por cómo evoluciona el proceso este, la enfermedad y a partir de ahí yo creo marcar fechas concretas es un poco absurdo, ¿no? Es un poco absurdo. Ahora esperar, quedaros en casa, quédate en casa, imagínate que lo estás haciendo, que valoremos lo importante que es eso, que lo importante que es quedarnos en casa, que el tiempo que nos quedemos en casa ahora será tiempo que ganemos después, ¿vale? O tiempo que van a ganar nuestros mayores o nuestras personas, personas necesitadas que tienen que estar con más cuidados en los hospitales. O sea, tranquilidad, no nos movamos mucho, no extendamos, no extendamos, no contagiemos más, con lo cual en casa por hacer cosas que habitualmente no haces, que te permite analizar qué es tu vida también de vez en cuando, es decir, te paras y dices, ¿cómo es mi vida? Mi vida con el ritmo brutal, ¿no? A veces nos pasa que vivimos tan aceleradamente que no tenemos tiempo para valorar lo que estamos haciendo. Entonces, de vez en cuando es bueno parar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué me gusta de lo que hago? ¿Y qué es lo que no me gusta de mí? ¿O no me gusta de lo que hago? Pues eso es la introspección, esa introspección necesaria que de vez en cuando tenemos que hacer todos, ¿no? Pues bueno, que nos sirva para eso, para pensar un poco y ser mejores personas a partir de mañana, ¿vale? Bueno, que descanséis, ¿vale? Gracias por estar ahí, ¿vale? Un besito a todos. Chao, hasta luego.